Muy bien, continuamos en AgriTotalTV, continuamos en las oficinas de Nufarma Argentina, ahora estamos con Alejandro Crespo, él es gerente de marketing. Alejandro, bueno, contanos un poco, ustedes han lanzado una herramienta realmente muy novedosa que en algún punto ayuda al productor a tomar decisiones, sabemos que el productor generalmente lo que busca es una receta y ustedes por lo menos trataron de pensar un poquito y de darle soluciones a condiciones particulares. Contanos un poco cómo es el sistema Nufarm. Sí, bueno, ante todo muchas gracias por venir. Te contamos un poco de algo que estamos muy contentos que es una propuesta para acercar al productor que se llama sistema Nufarm. Básicamente lo que queremos nosotros es acercar una propuesta integral al productor que se apoya en tres pilares, uno que es calidad e innovación, algo que Nufarm viene trabajando hace varios años en sus productos, cuidando la calidad no solamente de las formulaciones sino también de los packagings que va lanzando al mercado, trabajando en lo que es calidad e innovación, trabajando en lo que son soluciones de manejo, que digamos, creemos que el productor hoy nos está pidiendo no solamente acercarle un buen producto, sino acercarle también una buena recomendación que incluya también rotación de principios activos para el control de sus malezas o de sus plagas o enfermedades. Y en eso nosotros estamos haciendo distintas acciones de herramientas como para poder comunicarle al productor cuáles son las recomendaciones que Nufarm tiene para acercarle. Y en tercer punto, un punto importante que Nufarm está trabajando también que es el uso responsable de los productos. Nosotros trabajamos con un producto que son agroquímicos que es una herramienta productiva realmente muy buena y que creemos que tiene igualmente tener una, digamos, nosotros tenemos que ser promotores de buenas prácticas de manejo del producto y en eso estamos trabajando con nuestros clientes, así como también cuidando también de ir lanzando productos más amigables con el medio ambiente, digamos, la autoridad tiene bandas distintas para cada uno de estos productos, así como también aportar packagings que sean más amigables para el medio ambiente. En esa línea estamos trabajando, es un punto que mirando en Nufarm de acá unos años, Nufarm quiere poder traer más soluciones de manejo en ese aspecto. En cuanto a lo que tiene que ver con un tema bastante sensible que vos estás hablando es el uso responsable, no solo el uso responsable de la aplicación sino la disposición final de los envases, ¿cuáles son, en general uno escucha que tenés las cámaras que van por un lado quizás representando a todos y cada empresa que trabaja? ¿Crees que haría falta algún tipo de legislación al respecto? ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro del negocio? Totalmente, en lo que hace a ley de envases o mejor dicho alguna legislación que fomente el correcto uso, la correcta disposición de productos, es algo que está faltando hoy en Argentina a nivel de la Cámara de Cazafe, digamos, estamos trabajando en algunos proyectos para proponer ideas y poder legislar y poder tener, que los legisladores puedan tener un proyecto concreto y poder avanzar en esa línea. Creo que es importante porque hoy la disposición en el campo del producto, de los envases vacíos es un tema y creo que hay veces que se puede hacer un uso incorrecto de esos envases y nosotros como industria tenemos que poder aportar una solución que realmente, digamos, de vuelta, cuide una herramienta productiva como es los agroquímicos con un correcto uso. Así que sí, nos preocupa, estamos participando nosotros a través de Cazafe, que entendemos que es el ámbito como para poder llevar un proyecto de ley a las autoridades y bueno, te diría eso, o sea, la verdad que es algo que esperamos que en los próximos años o el próximo año, porque no, ya este año está casi terminando, podamos tener una ley de envases que realmente contribuya en este sentido. Última pregunta, más marquetinera, por llamarlo de alguna manera. En un mercado tan competitivo, con tantos productos, con tantos lanzamientos, ¿cómo haces, cuál es la estrategia para fidelizar clientes? ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, nosotros Nufarm es una empresa que siempre la relación con el cliente ha sido un punto importante a trabajar y nos interesa realmente que nuestros clientes nos elijan todos los días. En ese sentido, tenemos distintos planes de relacionamiento con nuestros clientes, que nuestros clientes son distribuidores principalmente, nosotros trabajamos a través de distribuidores, que son ideas de apoyarle en su negocio, ¿sí? O sea, para ellos nuestros productos son un producto que los vuelven a vender, de compra de venta, con lo cual, digamos, darles mejores condiciones comerciales es un camino. Por otro lado, también tenemos acciones de viajes en conjunto, programas también de incentivo para sus equipos de venta. Es decir, tratamos de trabajar no solamente con el público que es el dueño del negocio, el dueño del distribuidor, sino también con los distintos públicos, como ser los vendedores, en distintas iniciativas que, en definitiva, fomentan el uso de nuestras tecnologías, que es nuestro interés, así como también estamos trabajando fuertemente en lo que hace el servicio técnico, que hace, a lo que te comentaba antes, de ese pilar de soluciones de manejo, que es una acción concreta, que, digamos, buscamos darle soluciones concretas. O sea, para tal maleza, bueno, esta es la mejor solución, esta es la recomendación para un año uno, para un año dos, y en ese aspecto estamos trabajando. Así que, esto se logra día a día, no hay soluciones mágicas, sino que es estando con el cliente y poder darle realmente las mejores condiciones y mejor servicio. Muy bien. Bueno, Alejandro, la verdad, te agradecemos mucho por habernos recibido. No, muchísimas gracias a vos.